Hasta hace seis años, México ocupaba el cuarto lugar de producción de café en el mundo. Ahora, la producción ha llegado a ocupar el séptimo lugar. Contribuye el 3.42% de la producción internacional de café. Esto según datos del Instituto Agrícola de América Latina. La baja en la producción de café en México se presume es por la falta de interés en las jóvenes generaciones de agricultores y por el cambio climático. Hemos visto el decremento en cuanto a las cosechas de café. Esto es invariablemente atribuible a los famosos cambios climáticos. Regiones donde llueve en exceso, regiones donde hela en exceso y todo eso es atribuible al bajo de la producción. No solamente de lo que es México, sino de lo que es a nivel mundial. En el 2006 se estimaba que México producía 122 millones de costales de este fruto. Los estados que más cultivan son Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla. Estos estados producen el 88% del café en México. El resto lo producen Tabasco, Hidalgo, Guerrero, San Luis Potosí, Querétaro, Colima, Jalisco y Nayarit. A nivel mundial, uno de los estados mexicanos que más exporta es Veracruz. En especial, el café producido en Coatepec. Bueno, a nivel mundial podemos competir con muchos países. Se habla de que Colombia es el que tiene mejor café a nivel mundial. Todos los países tienen muy buen café. Es simple y sencillamente la selección del mismo. Y nosotros en México, en cuanto a calidad comparativamente con lo que son Colombia, Costa Rica, Guatemala, África, pues nosotros tenemos también un excelentísimo café. Investigadores del Instituto Agrícola de América Latina aseguran que el 80% del café producido en México se exporta a Estados Unidos. El restante es para consumo interno. Y para que ese 20% sea productivo para nuestro país y se tengan mejores ingresos en esta industria, se recomienda consumir café mexicano y producido y comercializado por empresas locales. El café no es únicamente la industrialización del café como procesadores o como torrefactores que normalmente se le llaman. No, son los que tienen las fincas, son los agricultores que se encargan de producir el café, son los beneficios que son los que se encargan de transformar el café, desde el momento del café cereza hasta el café listo para su proceso. Entonces, obviamente que consumiendo lo que nuestro país produce, pues obviamente que vamos a tener mejor apoyo para todas las áreas. El café en México es una industria que brinda muchos frutos. Su producción es el modo de vida de miles de familias, mismas que luchan por mantener viva esta tradición. Para Hola California, Alejandro Cevich. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias por ver el video.